Hoy los trabajadores del Ministerio de Sede Central reclamamos un régimen horario único. Hoy compañeros nuestros que están sentados al lado nuestro tienen un régimen de 48 horas y los trabajadores, la minoría, tiene el 30%. ¿Qué significa estas jornadas de 48 que están pidiendo? ¿Qué quiere decir? Lo que nos va a ayudar mucho, además de un incremento en el sueldo, es en el momento de jubilarse. Es muchísima la diferencia a un jubilado en 30 horas que a uno en 48. Entonces nosotros lo que pedimos es una igualdad, no estamos pidiendo más para nadie, solamente una igualdad entre todos los compañeros. ¿Qué respuestas han tenido hasta el momento? Porque sé que ya han habido otras reuniones. Sí, esta hoy en el Ministerio de Trabajo es la segunda reunión. Estamos pidiendo que se resuelva rápido esto. Y nada, dijeron que hoy iban a dar una respuesta. Las autoridades del Ministerio apoyan esto, quieren un régimen horario único. Así que solamente dependemos de que esté el presupuesto para el año que viene para poder hacer el régimen de 48 horas. El Sindicato de Salud Pública en sede central está haciendo asambleas de 2 a 3 horas por día. Hay atención al público. Nosotros no queremos molestar a nadie. Y basamos siempre los reclamos en no molestar a nadie. Pero ahí es un estado de asamblea permanente. Y si hoy no hay respuesta, el lunes nos juntaremos todos los compañeros y ahí se definirá cómo se sigue.